de acuerdo con la ley de la atracción cuando tienes un pensamiento o un sentimiento transmites vibraciones al universo estas vibraciones magnéticamente conectan con la gente y las circunstancias que corresponden a tu vibración de hecho tú eres como un imán gigante atrayendo a tu vida todo aquello en lo que te centras como un imán atraes a la gente cosas y circunstancias en tu vida que están en armonía con tu vibración dominante en todo momento manifiestas en ti mismo y en tu mundo la esencia de lo que piensas y sientes entonces cómo aplicar la ley de la atracción a la pérdida de peso o a formar un físico atlético en primer lugar es importante reconocer que al centrarte visualizar y soñar con tu cuerpo ideal creas un cuerpo ideal del mismo modo si te centras en el sobrepeso y te preocupas por ello luchando y luchando contra el peso no deseado perpetúas tu condición de sobrepeso qué hacer entonces para cambiar tu estado físico y dirigir tus pensamientos hacia el cuerpo que deseas bueno en este instante probablemente te estarás preguntando si todo lo que tengo que hacer es pensar en lo que quiero porque estoy todavía con todo este exceso de peso de conformidad con la ley de la atracción sólo puede ser por una simple razón tú has estado más centrado en tu exceso de peso o en la delgadez si ese es tu caso que en tu peso ideal tu cuerpo es una réplica exacta de tus pensamientos y sentimientos al comenzar a centrarte en lo que quieres y no en lo que no quieres empiezas a crear a conciencia las circunstancias de tu vida en lugar de crear por defecto cuando tienes un deseo estás poniendo tu pedido y el universo se pone a trabajar preparando para ti lo que has solicitado así por ejemplo si tienes el deseo de estar delgado estás colocando tu pedido de ser delgado pero si luego piensas pero soy gordo y siempre voy a estar gordo es como si llamaras al universo y cancelaras tu pedido de estar delgado el punto aquí es que el universo todo el tiempo trabaja para ti quiero que entiendas una gran verdad el universo dice sí a todo lo que tú expresas con palabras dice sí a todo lo que sientes y actúa en consecuencia cuando realizas un pedido responde de inmediato a tu petición y te otorgará exactamente lo que deseas a menos que canceles tu solicitud cambiar tu cuerpo es por lo tanto una cuestión de cambiar tu mente lo que significa que puedes lograr y mantener tu peso ideal no importa cuánto peso quieras perder no importa el tiempo que hayas estado con sobrepeso y no importa el número de dietas que hayas intentado en el pasado tus pensamientos pasados han creado el cuerpo que tienes ahora es totalmente posible desarrollar un físico delgado y atlético con el poder del pensamiento muchas personas han demostrado este hecho incluso el maestro saint germain hablan uno de sus libros que muchos discípulos de él han desarrollado cuerpos atléticos y musculados sólo con el poder de la visualización sin necesidad de matarse en un gimnasio hay que recordar que la energía sigue al pensamiento y tu cuerpo siempre responderá a tus pensamientos y sentimientos y a la imagen mental que te hagas de ti mismo cada célula de tu cuerpo percibe tus pensamientos diarios escucha tus palabras y es influenciada por tu imaginación y poder de visualización la gente piensa que la comida engorda y eso no es más que una creencia la comida no engorda lo que engorda es el pensamiento saca de tu mente todas esas ideas falsas ten siempre pensamientos perfectos y tendrás el peso perfecto siempre la comida no puede hacerte engordar a menos que tú así lo creas tus pensamientos pueden crear el cuerpo que te gustaría tener a partir de ahora visualízate ya con el cuerpo que deseas tener y mantén tu enfoque ahí busca imágenes en revistas o en internet del cuerpo que te gustaría tener y ponlas en un lugar donde las puedas ver todos los días ponen tu escritorio de la computadora una foto de tu cuerpo ideal y deleítate con esa imagen y goza en tu imaginación con las sensaciones de tener un cuerpo delgado y definido cuando te veas en el espejo ama esa imagen que ves ahí no importa cuántos kilos de más tengas ámate a ti mismo así como estás ahora esto es fundamental porque todo cambio empieza con la auto aceptación y el amor propio después cierran los ojos y visualiza tu nueva figura por un par de minutos y da las gracias a tu cuerpo y células por estar trabajando en esta nueva imagen tuya y por empezar a manifestar para ti el cuerpo que quieres tener en breve comenzarás a notar cambios en tu cuerpo y si eres constante lograrás tu objetivo en menos de lo que te imaginas pues tu cuerpo siempre responde a tu pensamiento pero por favor no me malinterpretes con todo esto no quiero decir que el ejercicio físico no sirva claro que sirve y se debe realizar con gusto y disciplina diariamente pues sus beneficios son innumerables más yo considero que si combinas el ejercicio físico o tus rutinas de entrenamiento normales con la aplicación deliberada de la ley de la atracción obtendrás sin lugar a dudas los mejores y más contundentes resultados el mismo arnold schwarzenegger dijo en una ocasión que su secreto para hacer crecer sus músculos era visualizar que estos crecían mientras los ejercitaba excelente revelación de un grande ahí lo tienes ahora ya sabes cómo bajar de peso hacer crecer tus músculos y o crear tu cuerpo perfecto utilizando la ley de la atracción olvídate de las dietas extremas y los medicamentos que sólo dañan tu salud el poder lo tienes tú tu mente es tu mejor herramienta para crear tu vida y tu cuerpo te deseo un gran éxito y una salud radiante en un cuerpo poderoso y vital y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.